Esta lección es una introducción al manejo del software Inventor como herramienta para el diseño y análisis de mecanismos. La lección va a estar dividida en varias partes y en esta primera vamos a ver cómo crear un esquema del mecanismo que contenga las dimensiones del mismo y también nos permita visualizar su movimiento a partir de un boceto que nos haya sido proporcionado. Este sería un mecanismo de ejemplo, tiene una deslizadera, una barra que gira como una manivela y una placa con forma de cuchilla para hacer algo parecido a una cortadora. Podríamos ver el mecanismo ya terminado en Inventor y vamos a ver paso a paso que necesitamos para diseñar cada una de estas piezas. Para ello cerramos este ensamblaje y vamos a iniciar un nuevo proyecto donde se van a guardar todos los archivos de nuestro mecanismo. Proyectos, nuevo, le ponemos un nombre y terminamos. Veamos la ruta que no existe y terminamos. Cuando vayamos a realizar una pieza o un archivo nuevo tenemos que fijarnos que nuestro proyecto esté seleccionado para que todo lo que se guarde se guarde en su carpeta. Vamos a empezar haciendo una pieza donde realmente no vamos a dibujar nada más que un esquema donde vamos a dar las dimensiones de nuestro mecanismo. Para ello nuevo. Y dentro de la carpeta métrica donde se encuentran las plantillas elegimos la normal en milímetros. Creamos y vamos a empezar a dibujar un boceto. Cuando clicamos en Iniciar boceto nos aparecen nuestros planos de origen. Lo más común es empezar a dibujar en el plano X y Y. Tenemos la barra con las herramientas de invento, por ejemplo, para dibujar esta pequeña barra. Como es un esquema, vamos a hacer solamente una línea. Pulsamos escape para dejar de dibujar. Y ahora lo que vamos a hacer con otra línea es unir estas dos juntas de revolución. Y otra vez. Antes clicamos en el centro, clicamos en el final de la barra. Unas dimensiones. Para asignarle una dimensión. Echamos encima de cota. Clicamos encima de la línea que queremos. Y antes de volver a clicar, pulsamos botón derecho y elegimos que la cota esté alineada. Alineada nuestra línea. Recordar que las unidades que hemos elegido son milímetros. Porque tenemos que darle unas dimensiones acordes. Por ejemplo, vamos a probar con 150 milímetros. Terminamos. Podemos hacer zoom, arrastrar y volver a poner otra cota. Que es de nuevo alineada. En este caso, que la barra, más o menos, tiene que tener la misma dimensión. Ser algo superior. Vamos a darle un valor, por ejemplo, de 200. Terminamos. Podéis fijaros que aquí debajo dice el número de cotas necesarias. Una cota necesaria son los grados de libertad que tenemos ahora mismo. Como si faltan dos cotas, que faltan. Fijar dos grados de libertad para que el mecanismo no se mueva. En escape podemos salir de aquí. Dejar de tener pulsado cota. Intentando mover el mecanismo. ¿Veis? El otro grados de libertad que tiene. Que es el giro de esta barra respecto del origen. Y el giro de esta barra respecto de la otra. Vamos a hacer la utilizadera. Para ello, vamos a fijar que la línea que dibujemos va a ser una línea de construcción. Aunque no va a ser parte de nuestro boceto, sino de una forma en la que nos apoyamos. Y dibujamos una línea. Vertical. ¿Veis? Girando. Aquí aparece la restricción de verticalidad. Dijamos escape. Y podemos volver a cotarla. Da igual la cota que pongamos esta línea. Lo que va a hacer es marcar la dirección de la deslizadera. Por ejemplo, 300 milímetros. Nos falta por poner otras cotas. Por ejemplo, ver cuánto se aleja este carril de la deslizadera del origen. La dimensión. 150. Si al pulsar sobre una línea pulsando una tecla F8 podemos ver las restricciones que hemos puesto. Las restricciones, por ejemplo, esta verticalidad o las dos líneas que están coincidentes en ese punto para hacer la junta de rotación. Con F9 quitamos que aparece la visualización de estas restricciones. Y así podemos mover nuestro mecanismo y podemos ver por qué nos faltan tres cotas para fijarlo. ¿Veis? No está fijado verticalmente esta línea. Pues una forma sencilla de fijarla es poner una cota de horizontalidad y decir que el origen y este punto tienen que estar alineados. Están dos cotas necesarias. Nuestro mecanismo sabemos que va a tener un grado de libertad para poder moverse. ¿Qué queda? Que es que esta deslizadera se mueva a través de la línea. Para eso fijamos una coincidencia. Este punto. Sobre esta línea. Ya lo tenemos. Pulsamos escape. Vemos que hay una cota necesaria para que se quede fijo. O sea, un grado de libertad. Estaría bien. Y estas serían las dimensiones que le hemos dado nuestro mecanismo. Pero ya podemos comprobar que el mecanismo está limitado. Su movimiento se bloquea. Porque esta separación no permite que la barra dé la vuelta completa. Es aquí donde de una forma muy sencilla podemos modificar las cotas para tener unas dimensiones que permitan el movimiento que nosotros deseamos. No es muy fácil verlo solamente arrastrando y moviendo. Recordad, por ejemplo, un mecanismo de grassoff cuando queda bloqueado según la longitud de cada una de las barras. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer más corta la manivela. Y más larga la dimensión esta de la placa. Vamos a ver ahora que nuestro mecanismo tiene un grado de libertad y que además permite la vuelta completa. Vamos a guardar este boceto y esta pieza únicamente la vamos a emplear para ver las dimensiones que necesitamos a la hora de diseñar cada una de las barras. En el mismo boceto. Y guardamos. Por ejemplo, dimensiones. Un manual. Un manual. Un manual. Un manual. Gracias por ver el video.